Está actuando muy extraño, doctor. Se la pasa viendo por la ventana y ya no se quiere colocar su ropita. Por lo que me está diciendo aquí el problema no lo tiene el perro, lo tiene usted. Recuerda que no es su hijo, es su mascota. Necesita liberar energía, salir, interactuar con otros perros. No estarle colocando ropita todo el día. Sáquelo a pasear ahora mismo, ¿entendió? Sí, doctor, ya voy. ¡Huevo! Cuando le doy sus croquetas, va al baño muy seguido. Y mira, no tiene casi pelo en todo el cuerpo. Está lampiño. ¿Qué hago, doctor? Pero es que, señora... Dígame. Tenemos un problema, sí, seguro. Es que su hijo es humano. Yo soy veterinario y no estoy capacitado para atenderlo. Está insinuando que mi hijo no es un perro. No, no, no. Lo voy a demandar. No, no, no. No hace falta llegar a esos extremos. Él se siente un perro y es un perro. No se preocupe. Yo lo atiendo. A ver, diga... ¡Me mordió! ¡Ves, te lo dije! ¡Es un perro! ¿Y si tiene rabia? ¡Ay, bebé!